Y a esta mujer no la entiendo. 8 y media de la mañana y ya está recogiendo. Espérate, ¿qué te pasa? ¿Oye que sí que no hay nadie? ¿Qué hace frío? Por eso, quédate en la cama metidita. Tan a gusto. Bueno, estamos a las 7 de la tarde. A ver. Esto va a ir como lo de Jim Carrey. Bueno, por ahí, si lo oís o lo veis, hay unos macacos pegando saltos. Unos monos por ahí. Si os fijáis también un poco en la copa de los árboles, aquí abajo no se mueve mucho el viento, ahora. Pero arriba sí se mueve un mogollón. Son árboles muy altos. Y se mueve muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y nada, bueno, ¿qué tal has pasado anoche? Bien. Venga ya, un tiroso. Me ha despertado mucha gente. Eso sí. Muchos, muchos, muchos hilos raros. No raros, sino que, no sé, la situación también, ¿no? Sí. Aquí sí que sabes que estás solo. En la carretera ya no pasaba ningún coche, no se oye nada. Y no sé cómo se remueven. Y no sé, yo igual, sí, a mí me va a pasar lo mismo. Y aquí dentro de la huevita, igual, yo no me voy a levantar hasta que no me pegue el sol en algún hueco de los árboles. Y eso que, sí, te hace pasar malas jugadas en la cabeza. Ha habido un momento que con el viento se movía la hamaca, pero así, en esta dirección, no se moviera balanceándose, sino los árboles se cerraban y se abrían. Y entonces, pues, pegaba así. Y yo pensaba que ha pegado algún topetazo un elefante con la hamaca y he dicho, ya está, ya lo tengo aquí encima, a la vez que hago. Y cómo reacciono, etcétera, etcétera. Y, pues, progresivamente han ido entrando más paranoias en mi cabeza. La culpa de todo esto, pues, lo tiene, pues, eso, el tío este que se va por la selva, el superviviente este. ¿Fran de la jungla? No, el Fran de la jungla, gracioso. Ese no me da paranoia. Y eso, que, pues, los documentales que se ven, ¿no? El adobo, todo ese rollo y tal, y toda esta historia, ¿no? Que ha empezado el subconsciente a meterme paranoias en la cabeza de que si los tigres, que si no sé qué. Y, pues, los documentales que se ven, ¿no?